¿Qué es la investigación de la ciudad de Villanueva? Que en uno de los domicilios a los jóvenes compradores lo hacían ingresar y lo hacían consumir la sustancia y a posterior se retiraban ya sin la sustancia. Pero los equipos de calle lograron elementos de prueba contundente en contra de estos dos domicilios y de las personas investigadas. Y en la fecha el juzgado federal número 2 de Tucumán a cargo del doctor Fernando Poviña concedió las medidas de allanamiento. Las cuales culminaron con éxito. Como resultado de la medida de allanamiento se han secuestrado 150 envoltorios de cocaína, 10 de marihuana, recortes, múltiples papeles ya usados de los ravioles de cocaína. Lo que demuestra que efectivamente era un lugar donde también se consumía la sustancia por parte de los chicos consumidores que venían a adquirir la sustancia en este lugar. Y son puestos a disposición del juzgado federal. Por el momento tenemos dos personas de morada, de las cuales uno es uno de los principales investigados y el otro sería un yerno. Contamos con el apoyo del grupo especial CERO y de la policía federal argentina con la cual se viene trabajando en forma conjunta siguiendo las directivas del ministerio de seguridad y también de los juzgados federales. Y este tipo de operativos van a continuar no solo en este barrio sino como en otros periféricos y todos a Miguel de Tucumán y también en el interior.